Somos VER TV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. Estamos acomodando. Bienvenida ante todo. Acuérdese que siempre nos tenemos que saludar. Muchísimas gracias por recibirme. No, por favor. Con toda la buena onda. Con toda la buena onda. Hoy especial para divertirnos, ¿no? Claro, claro, claro. Para divertirnos, para pasarla bien porque es viernes y acuérdense que mañana tienen la repi. Le mandamos un saludo grande a toda la gente que está del otro lado, viéndonos como siempre, haciéndonos el aguante. Todos los de Venado Tuerto y la región. Que son muchos, por cierto. Que son muchos y todos somos uno. Sí, sí, sí. Bueno, ¿le gusta mi look nuevo? Sí, la vemos. A mí me viste Belén Estilista. Belén Estilista. Está bien. Recurrió rápido. Rápido. Hicimos un pasaje de magia. Si contáramos el detrás de cámara. Un percance con mi remera. No pasó mayores. Claro, claro. Y bueno, teníamos que salir al aire y mi estilista enseguida agarró vestuario. Ahí está. Debe ser que se escuche el ruido. A ver. Ahí estamos, ahí estamos. Aquí lo cantamos. Acá enseguida los chicos de vestuario. Rospita para Janay. Listo. Rospita. Solucionado el tema. Igual me queda espectacular. Sí, sí. Hizo un cambio de luz. Sí, sí. Blanco, traemos la pureza. Sí. La fuerza. Bueno. Mucha energía positiva, que es lo principal. Energía positiva. Lo principal de lo principal. No. Dámelo. Ahí está. Quédese tranquila. Usted concéntrese en lo suyo. Ahí está, mire. Ahí está. Solucionado. Hoy trajimos un ritual de lujo muy pedido, que es una de las lociones caseras, de tantas que hacemos. Es una de las más importantes, la más pedida, que es una loción afrodisiaca. ¿Sí? Ahí tenemos. Uy, mire, ahí está la placa. Ahí tenemos. Es una loción afrodisiaca casera destinada para las personas que se desiniban, yo a la hora de hacer los deberes, como se dice. Exactamente. Después es para atraer el sexo opuesto, como quien dice, para potenciar sexualmente, estimulante y relajante, no alcanzo a leer bien, pero bueno, atraer el sexo opuesto, seduce, amansa y, sobre todo, trae suerte para todo lo que es negocios, estudios, entrevistas laborales, reuniones. Y también está bueno para las parejas que están monótonas, las parejas que están ya por ahí en una sensación de desgaste activa. Activa. Activa nuestra chacra sexual, que es el más importante. Así que les va a encantar a todos, ¿sí? Sí. Es como la loción con feromonas, que hablamos siempre. Lo más importante, que ahí está diciendo para negocios, ayuda también a lo personal. Para todo. Siempre una loción sexual estimula el negocio. Completo. ¿Lo explico? Sí, sí, sí. Estimula la desinhibición para ir a una reunión, una entrevista. Hay gente que le cuesta que se inhibe ante todo esto. Sí, sí, sí. Es verdad lo que usted dice, es verdad. Que tiene vergüenza, se pone nerviosa. Sí, nervioso o nervioso, porque en muchos casos pasa lo mismo. Esto para hombre o para mujer es lo mismo. Está destinado para muchos fines y son buenos. Claro. ¿Sí? No es solo todo sexo. Bueno, entonces pensemos, la gente que está del otro lado, lápiz y papel, o si no, después lo vas a ver en VerTV, entras al Facebook, sabés que encontrás todo. Exactamente. Pero también traje preparado que me pidieron para empezar marzo, porque me están pidiendo a principio de semana, ¿cómo va a ser el repasito de marzo? Decime que hay cambio, decime que hay cosas buenas. Prepare un repasito cortito para cada signo. Está bien. ¿Sí? Eso estimula más todavía, porque cada signo va a estar pendiente. Sí, hay cosas que identifican el signo según la casa. Claro. Y bueno, y si no te sentís identificado, no es para vos el mensaje. Sí. Es así, como decimos siempre. Es la verdad, siempre lo decimos. Bueno, empezamos... ¿Le parece si empezamos con la rueda astral? Con la rueda astral, astrológica, como le decimos nosotros. Semanal, ahí dice el horóscopo. Semanal. Sí, vamos a hacer un breve resumencito. Bueno, ahí estamos, como siempre, con cada horóscopo. Vamos a estar pendientes. Ahí con la gente que está del otro lado. Por supuesto que le están enviando acá. Yo estoy recibiendo mensajes también arriba. Mensajes de vos, que no lo puedo largar al aire. ¿Y qué dicen de mí? No, por favor, si no es malo, al contrario, no lo puedo largar. Ah, entendí mensajes de vos. No, no, no. De vos, sí. Ah, de vos. De vos, sí. Ahí le contesté, que después lo voy a chequear. Perfecto. Y así van entrando otros mensajitos más. La gente de Amenábar, la gente de Rufino, la gente de Venado, están todos pendientes. Rufino siempre es presente. Diego de Alvear, como siempre. San Gregorio. En Charlie Fernández desde España. Desde España, Charlie Fernández. Tenemos seguidores de Perú ahora, la gente de Teodilina Villacañá. No me quiero olvidar de nadie. La gente de Murpi. Bueno. Gente amiga que nos acompaña como siempre todos los días. Están ahí presentes. Luciana Estrada le envío un gran saludo. Un saludo de Rosario. De Rosario. De Rosario. La famosa. Luciana Estrada. Una voz espectacular. Ayer la vio Anto Ortiz, que también le enviamos un gran saludito. Es ella, es cantante, también está en Inglaterra. Sí, 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 sí. Estuve viendo un poquito. Ahí le están mandando algunos mensajes. Ahí veo. Hay un montón de gente. Sí. Bueno, vamos a arrancar con el horóscopo de marzo. Ahí le envío un saludito también acá que me están mandando. Saludo para todo. Bueno. La gente de Venado, Luciana Estrada. Vamos, chicos, a compartir el video. Y arrancamos con Aries. Vamos con la gente de Aries. Quiere que ahí encendemos el encendido. El arcano que te rige en el mes de marzo, Aries, es el sol. Nos trae renacimientos, cumpleaños, inicios de nueva etapa, mes de viajes, mes de meditar sobre todas tus acciones. Que no quieras tener el control de todo ni de todos. Que sepas pedir perdón a las personas que ofendés. Salen propuestas en cuestiones de negocios. Momento de retomar estudios. Un color que predomina en el mes de marzo va a ser el naranja para la sanación interna. Es un mes muy bueno para el amor. Algunos podrán hablar de compromisos firmes y estabilidad. Y para los solteros no faltarán amores fugaces y solo no se van a sentir. Van a estar bastante acompañados los Aries en su mes de cumpleaños. Vamos a pasar con Tauro. Tauro, el arcano que te rige este mes es el haz de copas. También es un mes de renacimiento, mes que te llega ayuda divina por una energía muy fuerte y muy linda que te va a acompañar. Mes de mejoras laborales. Si no te sientes a gusto en un trabajo actual, es muy buen momento para buscar otro. Mes que vas a estar pagando deudas atrasadas y podrás avanzar. Mes que te sale un viaje corto de pocos días. Tu color este mes va a predominar el azul intenso que te ayuda a impregnarte de nuevas energías. Cuídate de traiciones con compañeros de trabajo o exparejas. Cuídate de envidias. Protégete con un listoncito colorado en tu mano izquierda. Porque vas a estar despertando envidia, Tauro. Vamos con Géminis. Vamos con la gente de Géminis que ahí siempre nos acompaña. Los amigos que están del otro lado, por supuesto, nos están enviando mensajitos. Ahí Mauro dice, saludo para Yanay y que me diga de Géminis. Ahí tiene. Ahora escucha. Un saludo, Mauro. Gracias. Géminis, el arcano de la carga, te dice, no te cargues de energías ajenas o problemas que no son para vos. Empieza a soltar cuestiones que no te pertenecen. Mes de renacimiento, mes de poder avanzar, mes de cuidarte con problemas estomacales o digestivos. Cuidados en cuestiones amorosas. No andes con más de un amor a la vez. Trata de buscar una pareja estable. Todo este mes, antes de salir de la casa, ponete muchísimo perfume para que no se te escape la suerte. Tu color va a ser el amarillo para que te mejores todo lo que es caminos económicos. Vas a tener una energía especial que te va a poder permitir pagar deudas o poner un negocio propio. Mes que te dice que te fijes en tu estética y realices cambios. Cuidate de perder objetos personales o dinero. Hay que estar atento a eso, es muy importante. Vamos con cáncer. Vamos con los cancerianos, con los amigos que están del otro lado también, que nos comparten aquí, nos envía saluditos. Gloria, por favor, dice, páseme de cáncer. A ver, ahí tiene para pasar el horóscopo de cáncer. El arcano de este mes para cáncer va a ser la torre, mes de problemas en cuestiones familiares o de pareja. Cuidate y medite con las palabras a la hora de discutir, porque si estás enojado en ese momento, solta la pelea. Y cambia la onda porque el pez muere por la boca y hablas de forma muy hiriente. Habrá gran parte del mes una energía fuerte que te permite salir adelante, progresar o emprender un negocio propio. Cuidate del estómago e intestinos. Cuidado con las úlceras. Trata de comer más saludable y no te vayas a dormir enojado porque te perjudica. Este mes donde todo te llega y te llega un dinero extra. De algo que te corresponde o algo que te debían. Se puede hablar de matrimonio o de paternidad o maternidad. Tu color será el verde para todo que fluya con calma en tu ser. Así que a calmarse los cancerianos. Y vamos rapidito con Leo. Ahora vamos con los leoninos que están del otro lado a prestar mucha atención cómo le viene la semana. De viernes a viernes. Son muchos, sí. Leo, el arcano de este mes es el mundo. Es un mes de viajes, de renovación, crecimiento económico y laboral. Mes de conocer personas importantes o de otros lugares. Mes de proyectar sobre tu persona y ocuparte un poco de vos mismo. Debes controlar impulsos en cuestiones de enojo. Debes tener cuidado con personas con las que solo compartís sexo. Cuidado. Tratar de no pelear en el trabajo. Dejá de ser más prudente. Me di un poquito las palabras. Tu color será el rojo intenso para llamar el éxito. Y cuidarte del mal de ojos. Mes de arreglar papeles o trámites respecto a viajes. Vas a estar hablando de compromiso firme en cuestión de amor. Los solteros, tener cuidado porque sale un embarazo en puerta. O pueden pegarles un embarazo. O pueden pegarles un embarazo. A tener cuidado. Epa, epa. Vamos con Virgo. Vamos con la gente de Virgo que también hay amigos del otro lado. Vamos Andy, que me nombre el... Bueno, ahí está Lucas. Le enviamos un gran saludito a Lucas. Un saludito. Virgo, tu arcano este mes es el haz de oro. Significa que la abundancia, la suerte, brillarán a tu alrededor. Vienen soluciones. Vienen crecimiento laboral o económico. Recibes un dinero que te corresponde. Es un mes propicio para ponerse a dieta, quererse un poco más y volver a estudiar. Mes de suerte e inversiones o proyectos de negocio. En el amor será un buen mes y placentero totalmente. Tu color será el amarillo para traer más la abundancia. Mes de brindar ayuda moral o económica o apoyo a familiares cercanos. Trata de pintar la casa para renovar energías. Y mes de empezar a ahorrar, Virgo. Seguimos con la gente, amiga, y ahora los vamos a Libra. Libra, la balancita. Vamos con la gente de Libra, la balanza, como siempre decimos. El equilibrio. El equilibrio, ¿no es cierto? El arcano que te acompaña en marzo es la templanza y energías positivas. Mes de lograr algo de lo que deseas. Cambio de trabajo, cambio en tu persona o un cambio de casa. Mes de soltar cosas del pasado y que queden en el pasado. Mes de proyectar estudios. Mes donde te hablan personas del pasado o un amor prohibido. No te involucres con personas casadas. Estarás pensando mucho y podrás lograr un cambio de vehículo. O un cambio en tu estética. Estarás mejor en cuestiones de salud. Tu color será el blanco, que trae la pureza. Cuídate de embarazos no deseados. Créditos que deseas sacar podrás lograrlo con total facilidad. Y te sale la justicia a favor con trámites de divorcio, Libra. Vamos con Scorpio. Los vamos con los escorpianos que están siempre ahí del otro lado. Vamos, le enviamos un gran saludito también. La gente de Scorpio. Tu arcano es el juicio. Te ayuda a resolver problemas de mes. Y sé prudente, porque en boca cerrada no entran moscas. Tené cuidado con lo que hablas. Tratá de no discutir. Mes de abundancia y de suerte. Tu color será el celeste claro para tranquilizarte. Tratá de controlar los vicios. Que los vicios no te controlen a ti. Hablarás de cambios de casa. Tené en cuenta que uno se casa por amor y no por interés. Debes cuidarte más en lo sentimental. ¿Sí? Estarás muy impulsivo todo el mes. Vamos con Sagitario. Los vamos con la gente de Sagitario también, que está del otro lado. Ahí nos envía un gran saludito. Nuestra amiga Gladie dice, saludos para ambos, la mejor. Bueno. Sagitario, el sol será tu arcano todo el mes. Te ayuda a renovar energías. Mes de suerte. Mes de dejar todo lo negativo atrás. Mes de crecer económicamente. Mes de que te tenés que reinventar y cambiar de look. Mes de concentrarte en todo lo que deseas para lograr tus objetivos. Sí. ¿Qué pasó? Ahí está. Ahí estamos. Más arriba. Acá. El micrófono. Ahí estamos. Espere. Siga hablando usted. Usted siga hablando porque se escucha. Perfecto. Ah, ahí está. Ahora sí. Perfecto. Mes de concentrarte en lo que deseas para lograr tus objetivos. Si piensas en negocios, será propicio este mes. Evita problemas con negocios ilícitos. Tu color será el rojo intenso para avanzar con éxito. Salud. Estarás tensionado. Cuidado con dolores de espalda. Estarás muy tensionado porque piensas mucho. Vamos con Capricornio. Ahora los vamos con los Capri. Perfecto. El arcano para Capricornio en marzo será el mago. Tendrás mucha suerte. Las energías positivas te ayudan en lo espiritual. Mes de seguir avanzando y no detenerse en cuestiones de estudio y trata de no enojarte. Mes del amor. Mes de la abundancia. Mes que puedes pensar en cambio de trabajo o proyectar un negocio. propio. Tener cuidado en la salud con infecciones de piel y dolor de muelas y contagio sexual. Puede presentar un nuevo amor este mes. Te sale una propuesta para salir de viaje. Aprovecha a divertirte. No te envuelvas en vicios. Trata de ejercitarte más. Tu color será el negro para combatir la ansiedad. Vamos con Acuario. Vamos con la gente de Acuario. Perfecto. Te sale el dos de espada. Este mes un ángel de la guarda atrás tuyo. Estarás con protección divina contra mal de ojos y envidias. Te invitan a un viaje. Estarás reacomodando tu hogar. Estarás pensando en cambios de look también. Mes de enterarte sobre un miembro nuevo de la familia. Tu color va a ser el azul fuerte para que te ayude a crecer más. Mes de suerte para cambios de vehículo o emprender un negocio propio. Mes de suerte con las ventas. Mes de renovarte en todo lo que es lo personal. Mes de que aparece una nueva ilusión amorosa. Perfecto. Perfecto. De estar mucha atención. Vamos con Pisces. Vamos con los pececitos ahora. Ahí están los dos pececitos. El arcano de marzo es el ermitaño. Encontrarás la luz al fin del túnel, como quien dice. Mes de suerte, mes de cumpleaños, mes de nacimiento. Suerte en todos los sentidos. Mes de crecimiento económico. Mes de toma de decisiones buenas para avanzar más en tu vida personal. Vienen renovaciones en el amor. Vienen invitación a salir de viaje. Estarás recibiendo una mascota de regalo. Tu color rojo para el éxito. Cuélgate un colgante de plata para traer más la abundancia. Estarás con renovaciones en el hogar o negocio. Aparece una persona nueva en tu vida. Mes de suerte en general. Así que trata de aprovechar todo, porque también es tu periodo de cumpleaños. Y agradece al universo. Eso es muy importante, estar siempre agradecido. Con el universo. Con el universo. ¿No es cierto? Exactamente. Es algo muy habitual. Le agradecemos a la gente. Ya pueden ir mandando los mensajitos. Anotándose para las tres cartitas. 34, 62, si estás en la región. 65, 19, 16. Solamente mensaje de texto. Y aquellos que quieran un turno para Yanay, saben también que es el mismo celular. No es el del canal, les voy aclarando. Para turnitos 65, 19, 16. Ahí mi representante, mi secretaria, les va a estar designando un turnito de lunes a jueves o sábados por la mañana. Claro, porque me preguntaban acá, dice, ¿es el teléfono de Yanay o es el del canal? No, es el de Yanay personalmente. Así que ahí le podés enviar, no solamente para las tres cartitas, sino si querés sacarle un turno. Alguna duda. O, por supuesto, una duda, como sea. Bueno. Muy bien, ya la vamos a apagar. Se siente mucho, entonces. Sí. Bueno. Ya vamos a apagar porque es una cosa de no creer. Es bueno. Bueno. Ahora vamos al cortecito. Vamos al cortecito. Sí, así nos acomodamos bien. Y después volvemos todos preparados. Claro. Así que, ¿quiere que pongamos los materiales en placa para que la gente busque rapidito? Claro. Así se prende conmigo. Si no, que lo anote. Si no lo vaya anotando. Ahí está. Ahí están los materiales. Materiales para la loción afrodisíaca casera estimulante de feromonas. Vamos a precisar alcohol, un envase de perfume vacío cualquiera, canela en rama, cáscara de limón y pétalos de rosa. Esos son los materiales. Así que si los tenés a mano, podés ir buscando. Claro. Y si no lo notas, y lo haces luego. Después del corte ya venimos y también con las cartitas. Así que vayan enviando los mensajes tranquilamente. Así que ya volvemos con más Café Taro con Yanai, por supuesto. Ver TV, la nueva imagen de Venado y la región. Somos regionales en Santa Fe. Venado Tuerto, señal oficial de Venado Visión. Carmen, El Hortondo, Santa Isabel, María Teresa, Wilray, Rufino, Santi Espíritu, San Eduardo, San Gregorio, Teodelina, Diego de Alvear, en Córdoba, Arias, en Buenos Aires, Arribeños, General Arenales, Ascensión, La Angelita. Ferré, Ferré, Trinidad, Iriarte, Alberdi, Ver TV, la nueva imagen de Venado y la región. Venado Tuerto, Venado Tuerto, la máxima velocidad de 5 gigas en internet. Venado Visión la tiene. Flash. Venado Visión. Avenida Casey 245. Teléfono 03462. 421620. 421602. El Gobierno de la Provincia invertirá 167 millones de pesos en la apertura del Boulevard Seguí, desde Ayacucho hasta Grandoli, en la ciudad de Rosario. Plan Incluir. Generando oportunidades y mejorando la calidad de vida de las personas. Santa Fe Provincia. Por una ley provincial de víctimas del delito, convocamos audiencia pública virtual y semipresencial. 15 de marzo, 10 horas, Colegio de Abogados Santa Fe. 19 de abril, 10 horas, Sede Cámara de Diputados Rosario. Para inscripciones, enviar correo a observatoriovíctimas arroba diputadosantafé.gob.ar. Organiza Observatorio de Víctimas de la Cámara de Diputados de Santa Fe. Coordina Diputado Oscar Martínez. Con Dream House Viviendas, el sueño de la vivienda propia es posible. Construimos en cualquier punto del país, en cuotas fijas y en pesos. Deja de alquilar y hace tu sueño realidad. 0-3-4-6-2-31-68-44 0-800-26-8-5-6-7-3 Facebook Viviendas Dream Dream House Hacemos tu sueño realidad. Faga Sonido e iluminación Líder en tecnología de punta Faga La Valle 1913 Telefono 15-41-75-58 La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe El sábado 13 tenemos una fiesta ideal. En el Teatro Ideal de Venado Tuerto vamos a estar con Divinos y Divorcio. Con Divinas Acordes Y Rodolfo Rani Divino Divorcio Nor Ortopedia Cirugía Equipamiento Sillas Muletas Bastones Igualar Para que la calidad de vida continúe Productos de laboratorio Equipos Diagnóstico Líder En productos para la salud Nor En Iturraspe 756 El lugar donde la salud encuentra la solución adecuada Nor 38 años de trayectoria Generando el sello de garantía Nor Líder en productos para salud Teléfono Teléfono 03462 429 300 www.honorortopediasirurgia.com.ar Bueno, seguimos, seguimos chicos, seguimos con Yanay Café Tarot, ahí estamos para la gente que le sigue enviando, porque pobre Yanay no la dejan de... Muchos, muchos, muchos 65, 19, 16 Nos queda más cómodo que nos escriban ahí Albert También aquellos, nosotros los vamos pasando acá, así que quédense tranquilos, los que quieran enviar en VER TV, también nosotros los pasamos, así que tranquilitos Ahí dice Nora, sobre la salud, ¿quieres saber? Anote la... Bueno, ahora la anotamos, Nora, sobre la salud Vamos a hablar un poquito de lo que vamos a hacer Como ustedes saben, hay lociones que son para múltiples usos Están las lociones de atracción, las lociones para la suerte, para el dinero Y están las feromonas, ¿sí? Están también las contra envidia, limpieza de casas, hay infinitas Y están las feromonas Los perfumes con feromonas concentrados son de un precio altísimo, no todos pueden acceder a ese precio Pero lo importante es que nosotros podamos hacer nuestra propia loción casera Para ayudar ¿Sí? Para estimular nuestras propias feromonas La feromona es una molécula química que emanamos todos los seres vivos con fines distintos Para atraer o seducir o dejar un mensaje en el sexo opuesto ¿Me explico? Tanto como en los animales, las personas, las plantas Bueno, ya empezamos Ya empezamos Ya empezamos Usted sabe lo que, como un ser vivo, el ejemplo de un perrito o una perrita, como larga su feromona ¿Eh? No le quiero decir, usted no hable mucho Bueno, en proceso de celo, los animales largan moléculas que aumenta lo que es la hormona del animal de sexo opuesto Que hace la seducción, la atracción Lo mismo nosotros Nosotros liberamos muchísimo potencial de feromonas en lo que es nuestro sudor, el sudor limpio ¿Sí? Nosotros a través del sudor podemos darnos cuenta cuando una persona está nerviosa Cuando una persona está tranquila, está agradable Viene con malas intenciones o viene con mal fin o tiene miedos Las feromonas se usan para distintos usos Acá lo que vamos a hacer es un perfume afrodisiaco ¿Sí? Con feromonas naturales de la fruta, de las flores Y que estimule las nuestras Vamos a utilizar Un limón Como ya dijimos Una rama de canela Pétalos de rosa Que los muestro así porque si no se me vuelan con el aire ¿Sí? Y alcohol etílico Bueno, al igual que el salón El sabor de la canela De la canela En lo comestible ¿Sí? Trae, contiene feromonas en lo que es nuestro olfato Ingresan las moléculas Es de gran potenciador de atracción de mujeres y más de los hombres ¿Estamos? Despierta el apetito sexual ¿Sí? Incrementa el flujo sanguíneo en los testículos Elevando el nivel de testosterona en el hombre, por ejemplo ¿Sí? La rosa entre tantas flores que también tienen feromona Es la reina flor Sí Es la reina flor El aroma es antidepresivo, relajante, estimulante ¿Sí? Y muy seductor Usted sabe que en la época de los dioses Cleopatra Seducía a Marco Antonio con aromas de rosa Claro Lo hacía perder la cabeza Muchos se bañan Aceites, hay colonias, hay aguas Y pétalos de rosa Y pétalos de rosa Aguas de rosa Acá lo que vamos a hacer es una loción concentrada afrodisiaca Usando distintos componentes, no de una sola cosa ¿Estamos? Y tenemos el limón Que vamos a necesitar cáscara de limón Así que podés ir pelando un poquito ¿Sí? Todo juntito acá El limón aporta la energía Lo que es la fuerza Claro El potente olor Quienes pueden percibir el olor del limón Es muy propicio para despertar la vitalidad también ¿Me explicó? Sí, sí, sí La resistencia Y digamos la resistencia en lo sexual ¿No? Y que dure un poquito más la erección Que hay casos que tienen ese problema Llegado al momentito ¿No? Sí ¿Sí? La ley de gravedad no ayuda Bueno Vamos a arrancar Lo que vamos a hacer Acá no vamos a utilizar ni aceites Ni perfume De nada Vamos a usar un frasco De cualquier perfume vacío Lo vamos a usar un frasco Lo vamos a usar un frasco Y la erección ¿No? Que es lo que más le importa a los hombres Porque por ahí también pasa Que hay cuestiones que cuesta tener relaciones sexuales Porque hay gente que no se desinhibe Que tiene vergüenza Que tiene complejos Que tiene problemas ¿Me explicó? Y tantos problemas en la cabeza No dejan La depresión No estimula a la persona Si hay problemas Hay depresión también Claro ¿Me explicó? Y estimula sobre todo Nuestro chakra sexual ¿Sí? Que lo vinculamos Con la fuerza vital Y la creatividad ¿Sí? Yo soy Vamos a poner Todas las más cascaritas de naranjas En el tachito Vacío De nuestro perfume ¿Lo ve como lo voy llenando? ¿Se ve? Sí Se ve Voy a poner Clarito clarito Porque acá lo voy Sientanlo al olor Es riquísimo El de la cascarita de limón Así que vamos a poner Un poquito más Y ya vamos con el otro ingrediente ¿Estamos? Tenemos el limón Que tiene un potente efecto En quienes lo perciben En todo lo que es afrodisiaco Aporta aumento de energía Resistencia Cambia el humor Eso ayuda Aumenta el rendimiento sexual Y aumenta La heresión Como quien dice Yo sé que usted no me mira Para no reírse No, es que no me río Ya lo conozco No me río solamente de eso Sino que me están cargando acá Bien Vamos a pasar Con la ramita de canela Vamos a hacer Todos cortes chiquititos Que entren en nuestra botellita Sobre la cáscara de limón Metemos un poquito de ahí ¿Sí? No picado La canela Despierta el apetito sexual Incrementa El flujo sanguíneo En los genitales masculinos Ayuda a alcanzar la erección Y mantiene Por más tiempo ¿Sí? Porque además de Ser Un fruto para las comidas Me explicó Sirve también En lo que es lo afrodisiaco Hay infinitas Cosas Así que Bueno Ahí tenemos Unas ramitas de canela Y las cascaritas de limón ¿Estamos? Ahora vamos a agarrar Con nuestras manos Los pétalos de rosa La reina flor Como le llamo yo Vamos a ir colocando Bastantes pétalos Ella aporta Un efecto afrodisiaco Su olor Suave Es Seductor Ayuda Y disminuye La depresión ¿Estamos? Estimula La relajación Y ayuda A A la desinhibición ¿No? Claro Ya por naturaleza Es un antidepresivo La rosa Le voy anotando La gente que va entrando Ahora al ver TV También Eh Anote Anote Sí Todas las cartitas Acuérdense Las tres cartitas Se decía que los dioses Como Cleopatra Seducían Con aguas de rosas O aceites de rosas Que era lo que hacía Perder la cabeza A los dioses Con las diosas Claro Feromona Como pierde la cabeza El animal En el proceso de celo Como dijimos hoy Una vez que tenemos En nuestro frasco Cascaritas de limón Tenemos cascaritas De la ramita de canela Y tenemos Pétalos de rosa Vamos a agregar Alcohol ¿Sí? ¿Por qué vamos a agregar Alcohol? Porque esto Va a ser Nuestro perfume No lo vamos a cocinar Lo vamos a macerar Con alcohol Estilo Los picles Claro Lo vamos a guardar Por 20 días En la oscuridad ¿Sí? Ah, perdí la tapita Acá está Bien maceradito Tenemos Los pétalos Las cáscaras de limón Y los pétalos de rosa Y canela ¿Sí? Lo vamos a guardar En la oscuridad Por 15 días 20 días Para que se macere bien Mientras más tiempo Mejor Y esto va a ser Nuestro perfume Que además de portar Beneficios De atracción sexual De sentirse bien Ante un grupo de personas Sacarse la vergüenza Desinhibirse Aporta suerte En todo lo que es negocios ¿Estamos? Tiene la misma Y gran Fuerza Que un perfume De feromonas Concentrada Comprada ¿Estamos? Esto es hecho Con lo natural Estimula Recordá Que no Estimula 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 a la persona No solamente En lo sexual Sino para ir Para todo Encarar un laburo Exacto Cuando tiene que ir Enfrentar una reunión Enfrentar una reunión Hay gente que llega al lugar Y bueno Le agarran los nervios La timidez Empieza a trabar Empieza a trabar O no le sale hablar O los chicos Cuando tienen que presentar Una lección en el colegio ¿Viste? Sí Estudiaron un montón Y llegó ahí Y se olvidó todo Sí Pasa Es muy Es muy importante eso Pasa Pasa Así que esto Es buenísimo Para todo Hoy les comparto esto Que hace más hincapié En lo que es Afrodisiaco Así que No le pongan Ningún tipo de colonia Ni de perfume Solamente alcohol Para que se cocinen Estos ingredientes En lo oscuro Se maceren ¿Estamos? Ahí estamos Completito Para la gente Que está del otro lado Terminamos Con nuestro ritual Lo importante Es que lo hagas Con mucha fe Con mucha buena onda Esto ya Por naturaleza Por más que no tenga fe Es feromónico O sea Va a actuar Es poderosísimo Bueno Le parece bien Si empezamos O le quiere recordar Nuevamente Porque Así no va En un frasquito En un frasquito De perfume Vamos a poner Las cascaritas Del limón Que es lo que Más aporta La fuerza La energía ¿Si? El rendimiento La canela Que es lo que Estimula El flujo sanguíneo En los genitales Los pétalos De rosa ¿Si? Que son de atracción De seducción Totalmente Los dioses Se les daba vuelta La cabeza Con las aguas De rosa Y alcohol Sencillito Si no tenés Para ir a comprar Una loción De feromonas Hacés la tuya Ahí estamos Completito Como se dice Bueno Los vamos Ahora si le parece Bien Los vamos Si No más vale Me callo Porque acá Me mandaron Otro Mensaje Siempre Chispeante Si Léalo Léalo ¿Qué es? Para atender Tenemos más De 30 años De casado Está bien Porque sirve Para las parejas Tenemos más De 30 años De casado No me nombre Adrenalina Lo único que te pido Te sigo Como siempre Decile Si esto es Para apaciguar Las aguas También Sirve Por los roces Que tenemos Apaciguar Las aguas Amansar Digamos Pero más Para revivar El amor Que vuelvan De nuevo Fortalecer La pareja Que no sea Todo monótono Imagínense Más de 30 y pico De años De casado A veces El hombre Tanto el hombre Como la mujer No funciona Porque se hace rutina Si se sienten O están continuamente Choques Por lo menos Que vuelvan A sus 18 19 20 años A sentir Esa energía Exactamente Como decíamos Al principio Reviva la chispa En las parejas Desbloquea Nuestro chakra Sexual Que no tenga miedo Porque no hace falta Tener un amor No hace falta Tener una pareja Yo puedo Hacerme el perfume Con feromona Salir a la calle Sentirme atractivo Levantar mi autoestima Y desbloquear Mi propio chakra sexual ¿Por qué no? O ponérmelo Para cualquier tipo De evento Que todos Se den vuelta A mirarme Cuando llego Una atracción No sé Bueno Los vamos Rápidamente Si les parece No vayan a pasar Un temita Sino dos O tres No porque tenemos Todos al pendiente De las tres cartitas Claro Están ahí Dos o tres tanditas ¿Cómo se dice? Tanditas Bueno Vamos Así volvemos Con las cartas Chicos Rápidamente Porque ya tenemos Gente en su celular En el mío Y todavía en el Ver TV Estoy dele a anotar Y anotar gente Y no vamos a llegar Muchísimo Así que les pido Que sea cortita La tanda Vamos chicos Ver TV La nueva imagen De Venado Y la región Somos regionales En Santa Fe Venado Tuerto Señal oficial De Venado Visión Carmen El Hortondo Santa Isabel María Teresa Wilray Rufino Santi Espíritu San Eduardo San Gregorio Teodelina Diego de Alvear En Córdoba Arias En Buenos Aires Arribeños General Arenales General Arenales Ascensión La Angelita Ferré Trinidad Iriarte Alberdi Ver TV La nueva imagen De Venado Y la región Llegó a Venado Venado Tuerto La máxima velocidad De 5 gigas En internet Venado Visión La tiene Flash Venado Visión Avenida Casey 245 Teléfono 403-462 421-620 421-602 El gobierno de la provincia Invertirá 167 millones de pesos En la apertura del Boulevard Seguí Desde Ayacucho Hasta Grandoli En la ciudad de Rosario Plan Incluir Generando oportunidades Y mejorando la calidad de vida De las personas Santa Fe Provincia Por una ley provincial De víctimas del delito Convocamos audiencia Pública virtual Y semi presencial 15 de marzo 10 horas Colegio de Abogados Santa Fe 19 de abril 10 horas Sede Cámara de Diputados Rosario Para inscripciones Enviar correo a Observatorio Víctimas Arroba Diputados Santa Fe .gov.ar Organiza Observatorio de Víctimas De la Cámara de Diputados De Santa Fe Coordina Diputado Oscar Martínez En Cooperación Seguros Brindamos soluciones integrales Para garantizar protección Y seguridad A través de coberturas adaptables A cada necesidad Seguros para personas Empresa Y agro Más información En www.cooperacionseguros.com.ar Superintendencia de Seguros de la Nación Número de descripción 0196 Si querés consumir frutas y verduras frescas Verdulería Margarita En Marconi Esquina Santa Fe Hacé tu pedido Al 4281-08 En Facebook Verdulería Margarita Una flor de verdulería Con Dream House Viviendas El sueño de la vivienda propia Es posible Construimos en cualquier punto del país En cuotas fijas Y en pesos Deja de alquilar Y hace tu sueño realidad 03462-31-6844 0800-2685-673 Facebook Viviendas Dream Dream House Hacemos tu sueño realidad Eco Magic Power Es un coadyuvante con complejo trisiliconado oleoso Puntualmente formulado Para favorecer la permanencia Y absorción de los herbicidas aplicados El complejo trisiliconado oleoso Es específico para el uso Con herbicidas graminicidas Agros Acompañando el crecimiento del campo Juntos Siempre Ahora en Venado Tuerto Una nueva forma de comer pizza Para vos y tu familia llegó Mister Cono Eventos corporativos Cumpleaños infantiles Casamientos Despertar 15 años Y todo lo que se te ocurra 1554-4196 Y 1533-2870 Mister Cono La Valle 1913 Venado Tuerto No dejes que te lo cuenten Probalos vos Ahí estamos Ahí estamos Nuevamente Le decía Yanay Que tenemos Dos listas acá Una de un lado Y otra del lado de ella Así que mire La cantidad Espera que se me tildó el receptor Vamos a poner un poquito Feromonas Feromec Como hacemos siempre Feromec Le dicen los amigos allá Feromec Sí Bueno Empezamos con las listas Porque parecemos las listas De supermercados Sí A mí se me tildó un poquito Pero Vamos a arrancar Con Luján Que nos manda saludo A ambos Nos escribió el WhatsApp Así que Vamos a regalarle Tres cartitas a Luján Mientras acomoda Mi receptor Y aquí también Ahora Luján Próximos días Luján Tengo un caballerito Que te va a mostrar Un poquito de ofensa De distancia Un gradito de enojo También Eso te va a tener Muy ansiosa ¿Sí? Hay una mujer Grande Que se va a estar Preocupando por vos Viéndote En lo que está pasando Yo te veo Con Un poco Alterada Eso va a generar Una discusión ¿Sí? En lo que es el hogar Tranquila 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 Luján Vamos con Hernán Que también Mandó a mi celu Dice saludos Andrés Y Yanay Hernán Que me parece No lo pudimos Cumplir El viernes pasado Tres cartitas Para Hernán Bien Hernán La llegada De un dinero Además de la llegada De un dinero Excelentes Noticias Y vas a estar Hablando de temas De viaje Vas a tener Excelentes noticias En lo que es Lo laboral También Pero Tengo Algo Referente A una desilusión Amorosa Hernán Tenerlo en cuenta Vamos con Jacqueline Ortiz Que también Nos Vamos con Jacqueline Nos pide Tres cartitas Caballero A tu pendiente Jacqueline Muy bien Se te ve A próximos días Pensando Pensando mucho Pensando con tonos De tristeza Hay una persona Que te puede Infundir miedos Con temas De personas De poder espiritual O Curanderos Como quien dice Una mujercita Más o menos Entre tus edades Te tiene mucha bronca Si Te tiene muchísima bronca Te vas a estar sintiendo Traicionada Por esa mujer Vamos con Juan Carlos Que nos pregunta Sobre la salud Yo te veo Grave Juan Carlos Te veo dolorido Te veo Totalmente Desganado Si Crees que No vas a mejorar Crees que No progresas El apoyo De muchos Familiares Bueno Te veo Con tonos De tristeza Por los gastos Que salen En estos días Le vamos a mandar Un saludo Enorme Voy a interrumpir Las cartitas A mi amigo Jamil De Santi Espíritu Si Ahí nos está Escribiendo Jamil Siguen entrando Los mensajes En las Le mandamos Un beso enorme Que está De Santi Espíritu Mirando El Ver TV Bueno Le envío Un gran saludo A la gente De Tío De Lina La familia Castro Que están Todos los días Excelente El programa Mandale Un gran saludo A Yanay Me dice acá Santiago Yamil Santiago Perfecto Perfecto Seguimos Voy a seguir Con Marta Peroni La gente De Rufino Que está Del otro lado Mirándonos Por la sintonía Del canal 5 De Rufino Si Llegamos bien Marta Peroni Que siempre Nos sigue Bien Próximos días Te veo dolorida Dolores corporales Hay una situación Injusta Que vas a atravesar De la mano De una mujer Joven Hay un señor Que va A acercarse Hacia vos A tu pendiente Te veo Con altibajos Emocionales Muchísimos Miedos Eso así A próximos días Bueno Vamos con Lili Molina También La gente De Rufino Se reprende La gente De Rufino Siempre está Ahí pendiente Bien Vas a estar Con temas De miedos Por algún Que otro Obstáculo Si Vas a estar Con temas De miedo Por una señorita Que te va A mostrar Enojo Si No le tengas Miedo A nada De lo que ya Sabés Porque no veo Que tengas Infección De ningún tipo De brujería Si te veo Triste Si veo Una pelea En el hogar Y veo Un compañero A próximos días Como que está Un poco cansado De los problemas Si Y un poquito Que se aísla Vamos con Noelia Que nos pide Al whatsapp Para María Tres cartitas Digamos Para María Viene Una discusión En lo que es El hogar Si Una señora Madura Te va a mostrar Enojo Yo te voy a ver Muy confortada En lo que es El amor Y Recibiendo Una excelente Noticia Que te va a llenar De felicidad Estamos Trata de no pelear Para que fluyan Esas energías Vamos con Noemi Liliana Que siempre nos sigue No No le Es más Porque Noemi Liliana Yo le anoto Todo También Te voy a ver Ansiosa Con ciertos Dolores corporales Te voy a ver En discusión Con una persona Un familiar Cercano Si Una señorita De tu entorno Familiar Te va a hablar De temas médicos Vamos a chequearse Al médico Y a no dejarse Estar Noemi Vamos con Bueno Yo le voy anotando Todo ahí Lo que va entrando Si Fontana Rosa Fontana Rosa Que nos pide Tres cartitas Próximos días Situación de ansiedad Si Por motivos Que te trae Un caballero Joven Familiar Viene una discusión Te veo muy Muy ansiosa Rosa Si Viene la discusión Con un hijo Se va a hablar De temas médicos Una mujer Va a mostrar Preocupación Sobre tu salud Ahora los vamos A Nora Sobre salud Nora Que nos está pidiendo Temas de salud Bien Nora Bueno Yo te veo Con muy poquito avance Si Tenés mucho sentimiento De traición Es como que no lográs Estar tranquila Por las discusiones Que hay Y que se avecinan En tu casa Con un caballero joven Estás como muy Al pendiente De un dinero Que tenés que desembolsar Si A tranquilizarse Un poquito Los vamos ahora Con Silvia Corro Silvia Corro Que nos sigue Todos los viernes Viene una situación Injusta De parte de familiares O personas Muy allegadas Tenerlo en cuenta Silvia Te voy a ver Un poquito triste Voy a ver también Dolores corporales Pueden ser cervicales O de nuca Si Y te vas a estar Enterando De Habladuría falsa Sobre vos Emilio Sotelo Emilio Sotelo Tres cartitas Para él Bien Hay un señor A próximos días Maduro Que Es como que te hace hincapié En el reclamo De un dinero O de un préstamo De dinero Eso te va a poner Un poco bajón Un poco triste Va a haber una discusión Donde se te distancie Una persona Muy allegada A vos Que es un varón joven Tenerlo en cuenta Bueno Bueno los vamos ahora Para Santiago Acá me envió Un mensaje También Es de Ahí estamos Para Santi Dice Vamos acá Quiero cumplirle a esto Sí o sí primero Bueno Andrea Galear Andrea Galear Que está En el vivo Mirando Bien Próximos días El enojo De un caballero Sí Hay cosas Que te vas a dar cuenta Que con esa persona No cambian Eso te llena Un poquito De tristeza Tal vez Hay una amiga Que te reta A lo mejor En constructivo Diciéndote Lo mismo Que te estoy diciendo yo Laura Mura Tres cartitas Para Laura Ahí estamos No basta Porque no vamos a llegar Por eso le digo Y ahí tiene Hay situaciones también Que querés que cambien Que no avanzan Eso te tiene muy ansiosa Vas a tener novedades De una familiar Que te va a hablar De temas De brujos O de miedos Con respecto A magias Tenerlo en cuenta Viene una situación Con firmas Que sale A tu favor Y hay algo De lo que hay En desilusión Amorosa Una palabrita Alguna cosita Bueno Los vamos con Luna Flores Luna Flores ¿Y este? Si Ya los vamos Con Luna Flores Te veo A próximos días Con grados De desgano Con grado De ansiedad Intranquilidad ¿Si? Así todo Entras a cambios Positivos Se te aleja Una persona Varón De tu lado ¿Si? Te voy a ver Un poquito alterada Pero ya para la próxima Semana Con más fuerza Con más ganas Gladys Villalba Para que no se nos vaya Gladys Villalba Y ahora nos vamos Bien Problemas Con un Varón De la familia ¿Si? Es un tema Que no cambia Un tema De rebeldía Tal vez Podés hablar Con alguien En confianza Sobre una persona Muy allegada A vos Que tiene vicios Hay situaciones Que te desganan Pero vas a estar Muy confortada Por lo que es Tu ambiente Que te quiere mucho Zulma Chuk Zulma Chuk Pero como me lo vas dictando No, déjame mirar Ahí está Terminamos Nos faltó Jimena González No la leímos No la leyó Vamos con Jimena González Ahí estamos Discusión con persona De lazo sanguíneo Una discusión en el hogar Donde te También No es justa para vos Estás trabajando Pensando que entra dinero Y como entra se va Un poquito de angustia A calmarnos Ahora si los vamos con Aye Tolosa Si Bien Situación de tristeza Que va a ser otorgada También por una mujer Que no te quiere Tenerlo en cuenta Ya te lo viene advirtiendo Esto Una señora madura Esa persona No te quiere Esa persona Está hablando mal de vos Estamos No te quieren ver bien Aye Tolosa Y ahora Vamos con Yamil De Santi Espíritu Que nos Manda saluditos Y le Damos tres cartitas A Yamil Ahí vamos Próximos días Situación de noticia De felicidad Yamil Hay una amistad Que va a estar a tu pendiente Si Vas a actuar Con un gradito De picardía O de ocultar Cosas buenas Y está bárbaro Porque todo lo bueno Hasta que no se dé Se oculta Te busca Una persona Interesada En lo que es el amor Una persona nueva Vas a tener problemas Con gente allegada O familiares Vas a estar hablando De viajes Y vas a despertar El enojo De una mujer grande Bueno Ahí estaríamos Ahí estamos Nos quedaría Si ¿Cuál es? Santi ¿Quién es? Santi Santiago ¿Qué? Santiago Santiago Tres cartitas Para Santiago Y ya cerramos Porque Tenemos que entregar La llegada De un dinero A próximos días Muchísima ansiedad Te veo muy ansioso Vas a estar hablando De causas injustas Y sobre temas médicos Nos despedimos Hasta el próximo viernes 14.30 horas Una producción De Multimedio GS